Cúbrete de los problemas de la resequedad. Cúbrete con alerta, acción hidratante. Actúa desde la raíz y mantiene la humedad natural de tu cabello. Olvídate de la resequedad y apaga tu sed de belleza. Acción hidratante es un shampoo de la línea alerta. Salud y belleza que van a la cabeza. Cúbrete. Cúbrete.